Amigos de Atomics Comics, ¿cómo están? Espero que este encierro no los haya vuelto locos. Como saben, estamos en emergencia sanitaria, entonces Poblesito sigue encerrado en la pared, Mansur, el buen Dios Man, sigue creando virus para acabar con la humanidad, perdón, sigue buscando maneras para salvarnos de los virus, para salvar a la humanidad de los virus. Alex está haciendo comisiones, ahí busquen su página, seguro Olivercito nos va a poner aquí los datos para contactar a Alex. Está haciendo comisiones, están muy chivas y están súper accesibles, entonces es una buena oportunidad para tener arte original de un artista respetable de Marvel Comics. Entonces Aurea está trabajando en un proyecto de cómics y Jackie sigue en su canal de YouTube, entonces también véanla. Oliver está encerrado, entonces a él le tocará la parte de editar este video. A todos les mando un saludo y bueno, por ahí como lo pidieron en los comentarios que querían conocer un poquito el capirincón. Este es más o menos parte de la colección, todavía falta otra parte muy importante, pero les prometo que esas se las voy a presentar en un video posterior. El día de hoy más bien quiero hablar de una situación lamentable como es la muerte en estos tiempos. El pasado 10 de mayo falleció Martin Pasco, un creador muy importante para el universo DC. Seguramente muchos lo conocen por la película animada esta de Batman, la máscara del fantasma, que pertenece al universo de la serie animada de Batman, donde salía con trabajo de Bruce Timm y Paul Dini. Y Martin Pasco es muy reconocido gracias a esta película porque fue coescritor de la misma, donde sin duda lograron un trabajo notable. Lo que quizá no muchas personas estén familiarizadas es que Martin Pasco fue un creador muy importante para Superman. Justamente ahí inició su trayectoria y el treasure del día de hoy lo queremos dedicar a la parte de, a mostrarles parte de la obra de Martin Pasco, que es The Essential Superman Encyclopedia. Entonces, pues nada, vamos a ver este tesoro para que tengan una oportunidad de conocerlo. Antes también aprovecho y bueno, él comenzó su trayectoria en Action Comics, la historia principal casi siempre era escrita por Carrie Bates y siempre con arte principalmente de Kurt Swan. Este además está firmadísimo por Don Neil Adams, la leyenda que hizo la portada de este número. Y a Martin Pasco le dedicaban la segunda, la segunda parte de las historietas. Como ustedes bien lo saben, los cómics de los, de los 60, 70 venían dos o hasta tres historias. Y Martin Pasco escribía esta segunda parte que eran como historias de los personajes complementarios del universo de Superman. Esta es sobre, sobre Morgan Edge, un personaje ahí importantísimo en la, en la mitología de, de Superman. Y después se fue a trabajar como guionista principal en, en el título de, de Superman. Que finalizó su numeración con este número 424. Que es que le sucedió al hombre del, del mañana por el buen Alan Moore. Y bueno, Martin Pasco después se dedicó a muchos proyectos en, en la parte de medios de, de DC. Trabajó como asesor en series, en, en caricaturas, etcétera. Y tiene esta que es uno de sus, de sus últimos trabajos publicado en el, en el 2010. Donde se dedica a hacer, valga la redundancia, una labor enciclopédica. Y reunir toda la historia del, del, del personaje, la insignia de, de, de DC Comics, ¿no? Eh, colabora con Robert Greenberger. Quien, quien, entre ambos se dedican a, a, a publicar este trabajo. Que está publicado por Valentine Books. Si pueden conseguirlo, dense, dense una vuelta. Este yo tuve oportunidad de conseguirlo en el Rock Show. Y me costó 500 pesos, entonces es una, es una, es una super, super joyita. Muy, muy padre. Tiene, no tiene precio de portada, pero, pero, de veras les, les recomiendo. Además, Valentine Books tiene mucho trabajo de, de, de Superman. Tienen ahí otra, otra colección que es como los cuadernos de, de Brainiac. Y es en, en tono enciclopédico igual, pero Brainiac te está platicando la historia de, de Superman. Este tiene como todas las enciclopedias. Bueno, tiene aquí el prólogo, los agradecimientos, una introducción. Además, la introducción es por, por el buen Geoff Johns. Que, a mi gusto, es uno de los más grandes dibujantes de, de Superman de último, de los últimos tiempos. Y, sobre todo, me parece que, que merece esta distinción, porque si nos damos cuenta, su Superman es, es igualito a, a Christopher Reeve, ¿no? Siempre hay uno que tiene la oportunidad de ver el, 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 el trabajo de, de Gary Frank. Eh, que fue quien ilustró al, al, al Superman de Geoff Johns. Lo, lo vamos a ver siempre caracterizado con, con el rostro de, del buen Christopher Reeve, como, como lo podemos apreciar aquí. Y entonces, eh, ¿cómo usar este libro? Pues bueno, para quienes no sepan usar una enciclopedia, por algo los champús tienen instrucciones, ¿no? Es una guía en orden alfabético, de casi todos los personajes. Aquí sí, me voy a quejar con, con Martin Pasco, eh, en, en la OuijaCon. Porque no viene, por ejemplo, Acrata, este personaje creado por, por Oscar Pinto, ¿no? No viene en las entradas, pero prácticamente podemos ver la historia de todos los personajes. Viene el Aesoclops Bard de, de vivo. Este, podemos buscar el personaje que sea Alura, que es, este, ahí importante para la mitología kriptoniana. Alpha Centurion. Y siempre vamos a encontrar la entrada del personaje, una historia principal de, de este personaje y, y las distintas encarnaciones que han tenido en el, en el universo de DC. Sobre todo después de crisis, poscrisis, crisis final, crisis en el tiempo, crisis sanitaria, etcétera. Y una ilustración de, de cómo es el, el personaje, incluso con algunas, con algunas portadas. En su mayor parte, el ejemplar viene en, en blanco y negro, eh, como, como nos podemos dar cuenta en estas ilustraciones. Pero vienen, el código bizarro, el mundo bizarro, Black Manchester, un, un personaje ahí importante. Portadas de varios, de varios números. Pero sí, obviamente es arte, arte, arte original, arte recogido de, de las viñetas. Entonces es, pues es realmente una joya, un gran trabajo importante. El clérigo que, que importantísimo para el Superman de, de, de los noventas. Porque le da a Kalel el, el, el erradicador. Entonces es un trabajo muy, muy bonito, enciclopédico. Que además nos habla, pues del gran amor que le tenía Martin Pasco al, al personaje de Superman. Porque como lo, lo repito, ahí inició su, su trayectoria, eh, Martin, ¿no? Pero tiene otra cereza en el pastel, además de, de esta, bueno, aparece ahí el, el, el Joker. Porque apareció en, en algunos, ha sido un personaje recurrente en, en Superman. A pesar de ser un villano de, de Batman, ha sido un personaje recurrente para, para Superman. En arcos con John Byrne, incluso en Injustice, ¿no? Por ejemplo, esta, esta gran historia. Pero, independientemente de la labor enciclopédica, también hay algunas páginas a color muy, muy bonitas. Eh, muchos spin-ups, por ejemplo, este de Andy Covert, ilustración de, de Joe Rizzo, de, de Neil Adams. Esta, eh, que parece de, de Kurt Swan. Hay ilustraciones clásicas, esta de, de, de Joe Shuster, eh, de John Byrne, de Mark Wolfman. El, el, el gran, eh, Gary Frank. Viñetas clásicas, la primer viñeta de las primeras apariciones de, de, de Lois Lane en, en los Action Comics. Eh, seguimos con el trabajo de, de Gary Frank. Eh, este chico que, que falleció, eh, hace poco y que, Aspen Comics se dedica a explotar con sus portadas variantes. Es, Doug Manke, Alex Rose, Gary Frank. Entonces, es una, es una galería importantísima este cripto de, de Alex Rose que está muy bonito. O este tríptico que apareció en Action Comics. Era Superman, Action Comics y, y Supergirl. Toda la familia de Superman en, en la época de plata. Eh, pues los World Finance, ¿no? Superman y, y Batman por Doug Manke. Eh, la trinidad de, de DC ilustrada por, por Adam Kubert. Y, algunas viñetas, este debe de ser de René Guides o, seguramente. Y esta, pues ya más, más clásica. Además de esta galería de, de superhéroes, pues bueno, podemos seguir encontrando personajes. Incluso hay personajes que tienen apariciones de un solo número, ¿no? Alfred Pennyworth, el, el mayordomo de, de, de Bruce Wayne. También la zona fantasma tan, tan, tan importantísima para, para los universos cinematográficos, para Smallville, para, para los cómics. Ojo, quiero ser muy, muy puntual en esta, en esta mención. Aquí solamente es Superman en los cómics. Esto es, esto es, esto es importantísimo. Porque, pues es un, es un gran legado para conocer 80 años de, de trayectoria. Galería de Villanos, igual a, a color. Lex Luthor. Eh, este, este Lex Luthor que es importantísimo. Aparecía en una, en un, en la biografía no autorizada de, de, de Lex Luthor. Este de, 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 de John Byrne. Eh, ilustraciones de Art Adams. Eh, las apariciones de Brainiac en, 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 en portada. Acá tenemos a, a, a Metalo. Ah, a Darkseid, al General Lane. Entonces hay, hay grandes personajes de, de la galería de, de Superman en estas ilustraciones. Dan Jorgens con Domsday, con, con, con Superman Cyborg. Que es Han Henshaw. Eh, este Mr. Mixplik de, del botero de los cómics. Como, como le podemos decir al, al señor. Eh, esta, esta Banshee de, de Art Adams. Que es un pin-up precioso. Eh, bizarro. Entonces, pues nada, es una, una joya muy, muy bonita. Y, bueno, quise aprovechar este, este viernes de, de Treasures. Para compartir con ustedes este, este pequeño tesorito. Si lo ven, no se lo pierdan. Es una joya, eh, muy, muy bonita. Tengan, ojalá tengan oportunidad de conseguirlo. Seguro en, en eBay, en, en Amazon, en plataformas de, de comercio electrónico. Podrán conseguir esta, esta joya de, de Martin Pasco. Un gran admirador de, de Superman. Que, que, que deja el mundo. Y, bueno, lo deja con, con un gran legado y un gran trabajo. Nada, amiguitos. Espero que, que este, Treasure haya sido de, de su agrado. Como saben, eh, esperamos ahí sus likes, sus descripciones, sus comentarios. Y, eh, generen interacción con los videos. Nos ayudan, nos ayudan muchísimo. Háganselo llegar a quienes, a quienes les gusten los cómics. Y, esperamos que, que nos dejen sus likes, sus comentarios, sus reclamos. Y, cualquier cosa es bienvenida. Seguimos, eh, seguimos, buscando llegar a los mil likes. En cuanto lo hagamos, haremos la mecánica para deshacernos de todos los cómics que tenemos guardados en el arcón. Para, para ustedes, si nada, sigan disfrutando de este viernesito. Y, y este, este cierro. Ya casi salimos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chau.